¡Simplemente! ¡Bandendo! ¡Es el momento de volverse! ¡Cuando los miedes de la puerta! ¡Con el compa rebelde! ¡Royos amigos los celosos amigo Edgar de la raza y su norteño banda! Y le quiero enviar un saludo a mi carnal, amigo, compa, pariente, el rebelde, síganlo escuchando a través de Bandendo FM y como dije ¡Fierro limpo! ¡Eh! 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 En el Londres de la Roque ¡Ay, mira, mira! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Ay!